¡Hola Sagitario! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 11 de diciembre de 2023 y contar cada plan que pasa por tu mente al primero que se cruce en tu camino definitivamente no contribuye positivamente al desarrollo de los mismos. Hoy, y esto no es un defecto tuyo ni mucho menos, es cuestión del planeta Mercurio que anda haciendo que estés muy parlanchino parlanchina, hoy procura no hablar tanto de lo que vas a hacer y mejor dedícate a concretarlo. Aléjate un poco de las redes sociales que te estén consumiendo parte de tu tiempo y distrayéndote. Socializa más de forma oportuna porque no todos están interesados en todos los detalles de todo. Dale solo lo que necesitan y guarda para ti los detalles íntimos, sobre todo si estás en medio de algún proyecto o de algo que parece que le está costando arrancar, pues los malos entendidos también pueden escuchar y perjudicar lo que vas a hacer. Hoy es un día para concretar encuentro con quienes tienen la capacidad de alegrarte, de motivarte y de aportar algo digno a tu vida. Asume el dinero como un reflejo en paralelo de tu esfuerzo y tu vocación por emprender. Sé consistente y no abandones a la primera ni a la segunda. Persiste hasta alcanzar. Secretos se destapan y llegan rumores a tus oídos. De hecho, cuídate de no ser transmisor de los mismos porque ¿sabes qué? Hoy sin comerlo ni beberlo por culpa del planeta Mercurio, que es el que hoy la va a liar, hoy Mercurio la va a liar parda. Hoy, sin darte apenas cuenta, probablemente acabes metido o metida en medio de un corrillo de gente chismosa y de golpe por tu boca salga una frase que luego pienses ¡Madre mía, Señor bendito Jesús del perpetuo socorro! ¿Por qué habré dicho yo esta barbaridad y te des de cabezazos contra la pared? Así que, para esto sirve el horóscopo, para esto tenemos esta bendita herramienta para que cuando tú te lo veas venir, digas ¡ay, disculpad, pero me voy a tomar un café! Y te apartes del grupo. Porque hoy, créeme, que se puede liar parda. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna para esta semana. En la salud añade vitamina C a tu dieta, ya sea con zumos, con cuestiones complementarias naturales, y así evitarás los catarrillos estacionales y en tu continente y en tu hemisferio estáis en otra, bueno, pues estáis en la época, o las alergias, por ejemplo, y que pueden afectar pues a tu ritmo de vida. Presta atención a las señales que te brinda el cuerpo cuando algo no parece ir bien y no insistas en ignorar su sabiduría. No digas que vas a iniciar la dieta que continúas postergando ni hagas cosas que en el fondo pues no quieres hacer, porque la salud emocional, no me refiero a la del amor, sino la salud de estar bien y querer hacer cosas por estar bien, pues también es muy importante. Para el tema laboral, la dedicación es la pieza fundamental de todo éxito. Enfócate en lo que te corresponde hacer y hazlo. Educa tu mente con el hábito beneficioso de la constancia y por más cosas que desees iniciar, y verás cómo los resultados hablan por sí mismos. Parte de la perseverancia es aceptar las debilidades y trabajar con ellas y sobre ellas, usarlas como aliadas hasta que se conviertan en fortalezas. Proponte un plan a seguir, maqueta tus sueños y tus aspiraciones por más altas que sean y da ese salto hacia la prosperidad que tanto mereces. Toma los giros y cambios que necesites, aunque otros no lo comprendan, y aprende de cada uno de los detalles que tu intuición te muestre. En el refinamiento de tu labor está la calidad de tu trabajo. La eficacia se nota y se percibe, y cuando algo está bien hecho es innegable. Así que aprovecha este día como un paso dado en la dirección adecuada. Si estás buscando trabajo, oye, todas estas cualidades y todas estas virtudes que acabamos de decir de los que tienen trabajo se puede aplicar a ti en la misma búsqueda, porque estás en un punto en el que te sientes capaz, válido, válida y con un empeño y una entrega a la propia hora de la búsqueda que no puedes desaprovechar. Para el tema económico-financiero, la prosperidad utiliza como herramienta a tu voluntad, el desapego y la gratitud como puntos de acceso hacia tu vida. Si no estás percibiendo las ganancias que sientes que necesitas es porque alguna de estas razones dentro de ti tiene algún tipo de complicación. Lleva tu mirada al interior y revisa qué concepto tienes acerca de la abundancia. Bendice los bienes ajenos y muy pronto tú tendrás los propios. No te estanques con personas que debes arrastrar ni te quedes en lugares que no puedas florecer. Acuérdate que como el maravilloso signo que eres, necesitas de vez en cuando bocanadas de aire fresco salir a despejarte, así que siéntete merecedor o merecedora de la abundancia. Aunque no es tiempo de actualizar el guardarropa, de comprar un nuevo auto ni una nueva casa, toma las ofertas que el universo pone para ti. Obsérvalas, no gastes si está por encima de tus posibilidades. Pero oye, ¿por qué no darte un capricho si te lo puedes permitir y no va a alterar tu presupuesto? Ahí es donde tú tienes que tener esa conciencia bien estable. Toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte en el día de hoy porque hoy te rige el número 10, el 19 y el 31. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, tus palabras pueden atropellar como una ventisca invernal si no mides la intensidad de las mismas. Tu mordaz comprensión te puede a veces mover con tanta rapidez que puedes perder de alguna forma el hilo conductor de la conversación y eso te da bastante rabia. Evita saltar de un tema a otro porque aunque para ti sea natural, para otros puede que sea desconcertante. Y sobre todo, aquellos o aquellas que hoy tengáis alguna discusión de pareja, no lo dejéis estar como si no hubiese pasado nada. Hay que hablarlo desde la calma. Cuando se acabe el sofoco, se pide perdón. Y se pide perdón de verdad, de corazón. Que qué, de verdad, que hay gente que luego hace como si no hubiese pasado nada. Y a la siguiente más gorda, y a la siguiente más gorda. Y la bola de nieve cada vez se hace más grande, más grande, más grande. Y al final todo acaba en reproches absurdos de algo que pasó hace seis meses o un año. ¿A quién le interesa lo que pasó hace seis meses? A nadie. El amor está hecho para vivirlo. Y tú lo sabes, porque eres un signo emocional y Venus hoy te ayuda en eso. Así que aprovecha esta energía maravillosa que sublima tus pasiones con el aire del amante leal y renueva todos los sentimientos para que la relación pueda ascender a una nueva fase. ¿De ti depende? Claro que sí. También de tu pareja, obvio, tiene que ser recíproco. Pero oye, si la cosa no avanza, pues pon tú también de tu parte. Si estás soltero o soltera, no te preocupes si tu manera de conectar con personas no ha estado funcionando como te gustaría. Acuérdate que debes pescar en el mar y no en una pecera para conseguir lo que buscas. Ahí es donde tú tienes la clave de eso. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía está moderada. Sí que es cierto que tienes una propensión a subir en las horas de la tarde, por lo tanto, bueno, puede que por la tarde-noche te sientas un poco más motivado-motivada. Procura no tomar bebidas excitantes a partir de las cinco porque si no acabarás de noche como un búho mirando el techo pensando que cuando va a venir Morfeo a ponerte a dormir y será por eso. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu adaptabilidad ante las situaciones adversas. Con tu inventiva maravillosa abordarás las complejidades del día y será algo fabuloso para ti. En negativo, cuidado con la desvalorización de tus habilidades. No permitas que el miedo te hunda en el fango del estancamiento. También ten cuidado con colocar tus planes en el futuro muy lejano. Acuérdate que tus acciones deben estar destinadas al presente para cosechar lo que quieres en el momento perfecto. Y para los estudiantes, la concentración y el hábito de la rutina pueden agobiarte un poquitín, pero sin ellos te estarías disolviendo como sale en el agua. Mantén tu atención en lo importante y conviértete en un buscador incansable del conocimiento. Pues al fin y al cabo, eso significa poder, poder crecer, poder escoger y poder mejorar. No te olvides. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día encantador, estable, coherente, sensato, feliz, muy buena sintonía para cualquier tipo de cosa. En segundo lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día fascinante, con una felicidad absoluta, con una capacidad de, bueno, entenderos maravillosa y sin ningún tipo de problema. Ciertamente, vais a estar muy, muy bien. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo, sobre todo es como si arrancara todo aquello que haya estado paralizado. Cualquier proyecto, cualquier concepto, cualquier idea, cualquier situación, se lleva a cabo sin ningún problema. Y sobre todo aquello que haya estado atascado en el trabajo, o en el amor, o en la familia, o lo que sea. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente maravilloso. Hasta mañana, Sagitario.